Se acerca 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y si vos querés el regalo perfecto para tus padres, tus hermanos o tu pareja, Seraphia Jarkin es tu mejor opción. Cada 14 de febrero en Nicaragua la economía se dinamiza gracias al trabajo de estos emprendedores que elaboran diversos productos de manera creativa para esas fechas. Para este San Valentín del 2023 tenemos tazas con fotos desde 150 Córdobas, tenemos cojines con fotos a tan solo 190 Córdobas, las camisetas de San Valentín prediseñadas están en promoción a tan solo 160 Córdobas cada una, hacemos envíos a toda Nicaragua, tenemos termos también desde tan solo 180 Córdobas y también sus almohadas, los cojines con fotos 190 Córdobas, las almohadas grandes a 480 Córdobas, usted nada más nos manda la dirección y nosotros se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Delegaciones como el MEFCA trabajan para fortalecer este tipo de negocios con estrategias para mantenerse dentro del mercado, tal es el caso de este emprendimiento que se dedica a la elaboración de diversos productos personalizados para cada ocasión. Y aparte de eso también tenemos cajas metálicas decoradas con las fotos personalizadas en la tapa y que incluyen chocolate, esas están en promoción al mejor precio, así que mandanos un inbox ya, Whatsapp 89 53 95 30 y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Aquí los precios son asequibles al alcance del bolsillo y sobre todo son productos de calidad. Es importante resaltar que este emprendimiento está generando alrededor de 8 empleos, mismos que viven en la economía de sus familias. Con imágenes de Ernesto Risto en Crónica TN8, Bismar Lugo.